Y ahora viene la guerra del mambo Porque hay gente que dice que tiene pan Y entonces esto que es Ya lo veremos Audición del pueblo Señores tengo un amigo que se está volviendo loco Señores tengo un amigo que se está volviendo loco Porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro Porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro Ese amigo que yo digo era un pobre campesino Ese amigo que yo digo era un pobre campesino Yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo Yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso ¿Saben lo que me dijo? Que yo era un infeliz Y yo dejando Tú me conoces pajarito Dice que es el mejor Se pasa la vida hablando Dice que es el mejor Se pasa la vida hablando Pero de lo que yo hago Él siempre vive copiando Pero de lo que yo hago Él siempre vive copiando El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Esto si es mambo fino Muchacho inventa algo raro Que todo lo tuyo se parece a lo anterior Y déjate de estar acechándome hombre Si quieren copiar, copien Pero copien bien Y yo le digo a la gente No se preocupen por eso Y yo le digo a la gente No se preocupen por eso Porque me comí la masa Y a él le dejé los huesos Porque me comí la masa Y a él le dejé los huesos El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Casi que riquillo Por largo que tenga el pico a los ojos No me llega Tú me conoces Ahora tiene un orgullo Con la gente de su pueblo Ahora tiene un orgullo Con la gente de su pueblo No quiere darle el saludo Porque él se cree que es muy bueno No quiere darle el saludo Porque él se cree que es muy bueno El envidioso, el envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Luis, pero ya eres ese hombre ya No, 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 quítate ahí, quítate ahí, no te metas Esto es entre él y yo, porque esto se lo busco él Pa' que aprenda a respetar y que coge esta pela ahora Pa' que vea lo que es mambo Toma mal agradecido, aunque no te deba nada Coge ahí Yo soy un hombre serio Lo que pasa es que yo, tú ves La mire Duarte Aquí está tu amigo de nuevo Luis Vargas ¿Tú me conoces? Ahora anda una epidemia Llamada a la gritería Ahora anda una epidemia Llamada a la gritería El suegrito por allí El suegrito por aquí De noche y también de día Ayer tarde le pasó A una tipa amiga mía Ayer tarde le pasó A una tipa amiga mía Le encontré en el monumento Le encontré en el monumento Con tremenda gritería Le encontré en el monumento Le encontré en el monumento Con tremenda gritería Yo la sentí que gritaba Parecía una niñita Y cuando yo me acerqué Y cuando yo me acerqué Y cuando yo me acerqué Hasta yo mismo grité Cuántas mujeres lloronas Hay que dejarla Hay que dejarla Chabela y Araceli Ahí van gritando Abelito y Juan Lora Ayer Nueva York Déjenla gritar No eran gritos de dolor Parecían de mexicanas No eran gritos de dolor Parecían de mexicanas Ella gritaba tan raro Ella gritaba tan raro Que cualquiera se ha asustado Hay mujeres que no gritan No señor Aunque se le muera el niño Pero a mí hay que gritarme Pero a mí hay que gritarme Pa' sentirme complacido Pero a mí hay que gritarme Pero a mí hay que gritarme Pa' sentirme complacido Grítame mami Si tú me quieres Grítame mami Que voy pa'l cielo Grítame mami Que yo te quiero Grítame mami Que yo me muero Grítame mami Que soy un muerto Grítame mami Que estoy temblando Grítame mami Que soy un cadáver Grítame mami Que yo estoy muerto Grítame mami Mírame mami muriéndome Mírame Después que tú me grites Quiero que me rece un padre nuestro Para irme tranquilo Para irme tranquilo Para el cielo Reza mi mami Reza Grítame mami Grítame mami Que yo te quiero Que si yo te agarro No te dejo ninguna Amén William Vargas Dile a Mili Núñez Que te rece No me hable de mambo Que yo soy millonario De ese William Vargas Dile a Mili Núñez Que te rece Miguelito y la China Allí en Nueva York Oigan que guitarra Que zumba Zumba mami Le dije que me alcance Si puede Ahí va Roberto El gigante Zumba mami Luis Vargas Ahora vengo a narrar Esta historia verídica De mi vida Sucedido en Montecristi Miércoles 11 de abril Del año 1991 Salí de mi pueblo Salí de mi pueblo Muy desbaratado Salí de mi pueblo Muy desbaratado Cuando regresé Ya había progresado Cuando regresé Ya había progresado Y llegué a la playa A tomar una fiesta Y llegué a la playa A tomar una fiesta Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Que con mi conjunto, que con mi conjunto y con mi familia Que con mi conjunto y con mi familia Me llevaron preso a la policía Me llevaron preso a la policía Y mi pobre madre llorando decía Y mi pobre madre llorando decía Sueltenme a mi hijo, quítenme la vida 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 Que ese lo parí yo, decía mi mamá Y doy la vida por él En ese momento creí que el mundo se iba a derrumbar encima de mí Me sentía atrapado Dice jurar a dos amigos por mis hijos Luisito y Loli Homore y Rodi Me juraron que lo cuidaría Gracias a Dios no pasó nada Porque fue una falsa alarma Dos años más tarde cuando regresé Por petición del pueblo Y ese apoyo fue masivo Gracias Montecristi Aguante la cruz Caramba Aguante la cruz Y a Ramón Emilio Aguante la cruz Y a Ramón Emilio Solo le decía Cuídeme a mi hijo Solo le decía Cuídeme a mi hijo Después de durar Un tiempo sin ir Después de durar Un tiempo sin ir Una caravana Me fue a recibir Una caravana Me fue a recibir Una cara más me puede servir Lo que en la vida hay que pasar por querer alcanzar el hecho Pero le doy gracias a Dios y a mi madre por haberme dado la vida Y a ese pueblo de Montecristi que esperó por mí Y que siempre creyó en mi palabra Y hoy pidieron que regresara Y esto fue lo que pasó Lo que me está pasando en este momento No es No es nada Pero lo que yo he sufrido Yo he sufrido en carne propia lo que a mí me hicieron aquí Que ustedes no tienen la culpa de lo que me pasara Porque yo quiero este pueblo Y aquí me hicieron gente Y quisieron Embañar este nombre, esta imagen Que me ha costado tanto trabajo Yo no tengo palabras para terminar Para terminar como me estoy sintiendo en este momento Ustedes me han demostrado Desde el comienzo de mi carrera Que me quieren Y la gente que me quiere de corazón que está aquí Porque no me quieren de corazón que está aquí Oye que swing Barco grande Ande o no ande hombre Y yo soy grande Y por la plata baila el mono Ahora quiero referirme a las cosas de la vida Ahora quiero referirme a las cosas de la vida Y a las complicaciones enfrentamos cada día Y a las complicaciones enfrentamos cada día Si fuera como uno piensa los asuntos de la vida Si fuera como uno piensa los asuntos de la vida Pues las cosas no salieran Todas las mil maravillas Pues las cosas no salieran Todas las mil maravillas A las mil maravillas Las cosas no salieran A las mil maravillas Las cosas no salieran A las mil maravillas Cosas no salieran Dice un adagio, cría cuervos y te sacarán los ojos ¡Aquí a Camillo! Todavía los tíos míos dicen, cuando el río suena es porque agua trae Así dice Aníbal Así dice un viejo adagio, de lo que decía mi abuela Así dice un viejo adagio, de lo que decía mi abuela Una cosa piensa el burro, y otra que la pareja Tú lo vas parejando y él pensando en una patata El burro pensando, tú lo vas parejando El burro pensando, tú lo estás parejando Hermano no sufra tanto, ni te atormente la vida Hermano no sufra tanto, ni te atormente la vida La mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista La mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Nunca es tarde si la dicha es buena Te voy a hacer llorar como mujer Lo que no supiste defender como hombre La que respete Nunca quiera tapar el sol con un dedo Porque el que mucho abarca, poco aprieta Así dice Juan Valdés, mi padre No quise vivir la vida, ni hacer lo que yo quiero Si me llevo de consejo, seguro muero de viejo Si me llevo de consejo, seguro muero de viejo Seguro muero de viejo, si me llevo de consejo Seguro moro de bien, me llevo de consejo Seguro moro de bien, me llevo de consejo Esto va dedicado para King Kong Porque el que nació pa' mono, del cielo le caen las ramas Y recuerda muchachos, que el que nació pa' ser feo, no le valen cirugía Ah bueno, y otra cosa El que quiere moño bonito, aguanta jalones Señoras y señores, son tantos refranes, son tantos adalos Que lo último que voy a decirles es Que cada quien que se arranque con sus propias sueñas Porque aquí, el que tiene más saliva, traga más hojadras Eddie Este tonto corazón, que no te olvida, por ti suspira Que no se quiere resignar, a que jamás tú podrás ser mía Que te quiere olvidar, pero es mentira Y que te quiere arrancar de una vez de mi vida, pero no se puede no Y lloro hay Y lloro hay Y lloro hay Y lloro hay Aunque me digas que tú me quieres y que tú piensas en volver Y que jamás tú me olvidas Pues no se raja Luis Vargas por ninguna mujer Pero por poco me raja chula, hombre Este tonto corazón, siempre gritando, desesperado Que no acepta que tú y yo, vivamos más, sí, como extraños Y que quiere encontrar en otros brazos Lo que tú siempre a mí me estás negando Y me muero de dolor Y lloro hay Y lloro hay Y lloro hay Aunque me digas que tú me quieres y que tú piensas en volver Y lloro hay Y lloro hay Y lloro hay Y lloro hay Aunque me digas que tú me quieres y que jamás tú me olvidas Pues no te dejes, vamos Orlando Y aquí está Luis Vargas para defenderte Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Aunque me digas que tú me quieres y que tú piensas en volver Y lloro Y lloro hay Y lloro por ti Y lloro por ti Aunque me digas que tú me quieres y que jamás tú me olvidas Ahora vengo a cantarle Al pecho O sea, al corazón Luis Vargas, en serio Yo soy un hombre serio Yo soy un hombre serio Antes de partir quiero explicarte ¿Por qué? Porque tú supiste comprender mi amor Ahora quieres irte sin yo hacerte nada Sin yo estar consciente que sucede hoy Quiero que recuerdes cuando me juraste Que tú a mí me amabas con el corazón Delante de un Cristo tú me lo firmaste En un papel blanco En un papel blanco que tú eras mi amor No importa que tú seas mala o sea cruel No quiero perderte Te quiero tener No quiero perderte Te quiero tener Este es un mambo amargao Porque si es por mambo Toma mambo Tú me conoces Digo, ¿no? Acuérdate mi amor Que yo soy tu hombre Tu hombre parrandero Pero tú me quieres así, mambo Quiero que recuerdes cuando me juraste Que tú a mí me amabas con el corazón Delante de un Cristo tú me lo firmaste En un papel blanco que tú eras mi amor Y acaso no me querías Nada sentías Era mentira Solo fingías Como todo eso puede suceder Es lo que yo pienso de ti, mujer Y acaso solo eras juego Cuando decías Papi, te quiero Sin ti me muero No importa que tú seas mala o sea cruel No quiero perderte Te quiero tener No quiero perderte Te quiero tener Yo te quiero tener Mami mía No te quiero perder Mami mía Yo te quiero tener Mami mía No te quiero perder Ay, ay Mi mami Yo no te quiero perder Mami mía Yo te quiero tener Mami mía, no te quiero perder Mami mía, ay, ay, mi mami Tú ves a que va ahí A esa le dicen La mortificadora Mata a hombre Luis Vargas, otra vez Ya llegó el momento Que tú me decías Ya llegó el momento Que tú me decías Que tu vida es libre Pues te llegaría Tú quedaste libre Tienes mil amores Seguirás probando Cada día más hombres Pero pagarás Esto sin sabores Pero pagarás Esto sin sabores Esta es La bachata parrandera Espera ese día También de dolor Que te esperarán Horas de muy mal sabor No es bueno reír Con mucho fervor Que el que ríe atrás Siempre ríe mejor Que el que ríe atrás Siempre ríe mejor Ahora va a sonar Ahora va a sonar La maestra Suena bonito Mami Esta es una bachata Para que lloren los hombres Y se amarguen las mujeres La bachata parrandera La bachata parrandera Tú a la bachata parrandera Tú a mí me votaste Me hiciste sufrir Por no haber confianza No creer en mí Sigue con tus hombres Y con tus amigos Que así pagarás El peor castigo No creas que lloro Ni que vivo triste Ya te conseguí Lo que me pediste Lo que me pediste Fue tu libertad Pues ahí la tienes Puede ir en paz Pues ahí la tienes Puede ir en paz Llévatela Y disfruta la mortificadora Que eso era lo que tú querías Mamá Te llegó la hora Que tú me pediste De sentirte alegre Y verme a mi triste Pero tú lo hiciste Por mortificarme Porque tú en la vida No has querido a nadie Porque tú en la vida No has querido a nadie Y por eso te llaman Mortificadora Eso es lo que te gusta Mortificadora Mortificar a los hombres Mortificadora Es que no tienes sentimiento Mortificadora Pero una mujer así Mortificadora Hay que dejarte con eso Mamá Mortificadora Ya sigue ese carril Mortificadora Que vas a fracasar Mortificadora No te llevaste nadie Mortificadora Mujer Mujer encarnienta Mortificadora Ya busca otro destino Mortificadora No sigas ese camino Mortificadora Yo soy un hombre serio Lo que pasa es que yo Luis Vargas Otra vez Desafiando el amor Me he hecho muy fuerte Desafiando el amor Me he hecho muy fuerte Y me he resignado A tener que perderte Y me he resignado A tener que perderte Sé que te perdí Me siento conforme Por dentro yo llevo Mi valor de hombre Por dentro yo llevo Mi valor de hombre Pobrecito hombre Yo lo compadezco Pobrecito hombre Yo lo compadezco No temo a las penas De la vida mía No temo a las penas De la vida mía Que son imposturas Que me perseguían Que son imposturas Que me perseguían A eso de traición Yo no le hago caso Porque sé muy bien Evitar el fracaso Porque sé muy bien Evitar el fracaso Pobrecito hombre Yo lo compadezco Pobrecito hombre Yo lo compadezco Volvió Luis Vargas Otra vez No me compadezcan No me tengan pena Que el mundo me enseñó A defenderme Suave mami Suave Ahí está sonando La escuelita Suena maestra Angustias y penas Vengan donde mí Angustias y penas Vengan donde mí Porque las espero Yo no sé sufrir Porque las espero Yo no sé sufrir No sufro por nadie Pero sé querer Yo no le hago caso A traición de mujer Yo no le hago caso A traición de mujer Pobrecito hombre Yo lo compadezco Pobrecito hombre Yo lo compadezco Cómo sé ganar También sé perder Cómo sé ganar También sé perder Mi valor de hombre No me lo destruye Ninguna mujer Mi valor de hombre No me lo destruye Ninguna mujer Pobrecito hombre Yo lo compadezco 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 Luis Vargas, en serio Soñaba con tener una mujer buena Soñaba con tener una mujer buena Y ahora que la tengo, solo tengo un problema Y ahora que la tengo, solo tengo un problema Mi mujer sale mucho, porque ella está conmigo Mi mujer sale mucho, porque ella está conmigo Porque es trabajadora, y tiene compromisos Porque es trabajadora, y tiene compromisos Voy a trabajar más, para que se siente ella Voy a trabajar más, para que se siente ella Para yo terminar ya con este problema Para yo terminar ya con este problema Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Tenemos que luchar por lo que uno quiere Tenemos que luchar por lo que uno quiere Para no lamentar después se uno lo pierde Para no lamentar después se uno lo pierde Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Aracelis, suena chavé Y el príncipe Antonio Cuando mi mujer llega, cánsula y sudorosa Cuando mi mujer llega, cánsula y sudorosa Eso a mí me da pena, eso a mí me destroza Eso a mí me da pena, eso a mí me destroza Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Suena linda Suena linda A mi mujer la quiero, en todos los sentidos A mi mujer la quiero, en todos los sentidos Y yo voy a luchar por ella Y yo voy a luchar, porque siga conmigo Y si tú la quieres, lucha por ella Y si tú la quieres, lucha por ella Mira que rico, mami Ahora vengo por la Duarte, mami Arriba Cuando yo te vi a ti por primera vez A un amigo mío, de una vez pregunté Que donde vivía, que si tenía marido Que si era soltera te iba a llevar conmigo Y él me contestó, ella está solita Y él me contestó, ella está solita Un hombre abusó de esa muchachita Un hombre abusó de esa muchachita Yo me le acerqué queriendo hablar con ella Pero ella muy triste me miraba con pena Así pasó el tiempo, yo seguí detrás de ella Y a esa mujer no he podido tenerla Así pasó el tiempo, yo seguí detrás de ella Y a esa mujer no he podido tenerla Yo quiero tenerla, para estar con ella Yo quiero tenerla, para estar con ella Porque esa mujer, la quiero de veras Porque esa mujer, la quiero de veras Es que sigo por la Duarte todavía Es muy peligroso un hombre enamorado De una mujer como de la que le hablo Ella me sonríe y me demuestra cariño Por eso es que quiero tenerla conmigo Ella me sonríe y me demuestra cariño Por eso es que quiero llevarla conmigo Y si te decides Y si te decides, aquí está tu hombre Y si te decides, aquí está tu hombre Que estoy enamorado para darte todo Que estoy enamorado para darte todo Y si te decides Aquí está tu hombre Si te ves solita Aquí está tu hombre Para defenderte Aquí está tu hombre Si tienes problemas, aquí está tu hombre Que yo te doy todo, aquí está tu hombre Lo que tú me pidas, aquí está tu hombre Lo que necesites, aquí está tu hombre Para estar contigo, aquí está tu hombre Para defenderte, aquí está tu hombre Si tienes problemas, aquí está tu hombre Y si te decides, aquí está tu hombre Soy yo, mami, y estoy aquí, enamorado de ti Volví al Rey Supremo, mami, Luis Vargas Oye Ingecita, yo me perdí, oye Ingecita, yo me perdí Desde ese día que yo te vi, desde ese día que yo te vi Voy a hacer verte que no es relajo, voy a hacer verte que no es relajo Cuando este macho está enamorado, cuando este macho está enamorado Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por si Por ti soy capaz de inviarte, de enviarte miles de cartas Por ti soy capaz de inviarte, de enviarte miles de cartas Llenar tu casa de flores, y diario una serenata Llenar tu casa de flores, y diario una serenata Por la mirada que tú me diste, por la mirada que tú me diste Que yo he jurado en conseguirte, y es que no puedo desperdiciar Esa belleza tan natural, esa belleza tan natural Por ti, por ti, por ti, por si Por ti, por ti, por ti Ingecita que tan linda Ahora va a sonar la guitarra láser, la americana La bachata fina pasó Por la mirada que tú me diste, por la mirada que tú me diste Que yo he jurado en conseguirte Oye Ingecita, no seas así Oye Ingecita, no seas así Que yo estoy loco, pero es por ti Que yo estoy loco, pero es por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti llevaré mis padres Para yo pedir tu mano Por ti llevaré mis padres Para yo pedir tu mano Y si se ponen tus viejos Y si se ponen tus viejos Ese mismo día te llevo Y si se ponen tus viejos Ese mismo día te llevo Si tú me quieres como yo a ti Si tú me quieres como yo a ti Nos vamos lejos, lejos de ti Nos vamos lejos, lejos de ti Y todo eso lo hago por ti Y todo eso lo hago por ti Por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Viste que he hecho candela Por ti Viste que boto chispa Por ti Mira como me pongo Por ti Por ti linda Ingecita Por ti Y que quiero tenerte Por ti Y besarte la boquita Por ti Por ti Por ti Cosita que tan linda Que tú eres un bombón, mami Soy yo, mami Luis Vargas Que lindo Que lindo Luis Vargas Ahora que te encuentro otra vez Después de tanto tiempo, mujer De que tú te marchaste sin ver Lo fácil que dejaste tú ayer No podía resistir el dolor Pensé que iba a morirme de amor El tiempo que ha pasado tal vez Me ha dado un poco de valor ¿Por qué tú te marchaste, mujer? Si yo te daba todo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Si tú estabas con otro, ¿por qué? Dime cómo te ha ido, mujer ¿Por qué no dices nada, ¿por qué? ¿Por qué tú me dejaste, por qué? ¿Por qué tú estás llorando, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste tan mal? No me miren No me miren Yo soy yo Ahí está sonando La guitarra láser Y ahora esto Pero que mambo Pero que mambo Bonito Ay, que mambo Te dije que no me miren Que soy yo Luis Vargas Es que tú no me conoces Qué lindo Tarra que suena lindo Te vas sin decir nada y así Borra todo el amor que te di Te busca que el señor ya lo vi Quizás mañana se burlen de mí Cuidado que él te puede ver Ya no sigues llorando así Vete corriendo Vete junto a él Ahora comprendo lo tonto que fui ¿Por qué tú te marchaste, mujer? Si yo te daba todo Si yo te daba todo ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Si tú estabas con otro ¿Por qué? Dime cómo te he ido, mujer ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás llorando? ¿Por qué? 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 Lo hiciste tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tan bueno que tú Echenle rumbo al vaso, mi cuate Está preso Luis Vargas El rey supremo, chichi Sin aceite Se me ha perdido la mujer que yo más quiero Se me ha perdido la mujer que yo más quiero La estoy buscando como un loco porque yo la sigo queriendo La estoy buscando como un loco porque yo la sigo queriendo He caminado por montañas y poblado He caminado por montañas y poblado Y a mi mujerecita querida todavía no la he encontrado Y a mi mujerecita querida todavía no la he encontrado Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, tú los tienes que escuchar Oigan muchachos, tú los tienes que escuchar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, tú los tienes que escuchar Oigan muchachos, tú los tienes que escuchar Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Porque yo un día la enredé y hasta quise volverla loca Porque yo un día la enredé y hasta quise volverla loca Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, te los tiene que escuchar Oigan muchachos, te los tiene que escuchar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, te los tiene que escuchar Oigan muchachos, te los tiene que escuchar Mamá Oye como están sonando los puntos De la guitarra de tu hijo Luis Vargas Sin aceite, vieja Para ti que no me creí Póngalo ahí de mi, porque ella vive recordando como un día la hice sentir, porque ella vive recordando como un día la hice sentir, sigue buscando tú la tienes que encontrar, sigue buscando tú la tienes que encontrar, oigan muchachos te los tiene que escuchar, oigan muchachos te los tiene que escuchar, sigue buscando tú la tienes que encontrar, sigue buscando Tú la tienes que encontrar Oigan muchachos y los tienen que escuchar Oigan muchachos y los tienen que escuchar Sigue buscándola Sigue buscándola Sigue buscándola Oigan muchachos y los tienen que escuchar Oigan muchachos y los tienen que escuchar Sigue buscándola Sigue buscándola Sigue buscándola Sigue buscándola Dios tiene que oírlos y traerla a mi lado Sentimiento, guitarra El sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame en la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un intrudente delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tenerlo? Y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces porque esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi americana Llora mi dolor Y ahora ¿Qué voy a hacer? Si este dolor Consume mi alma Hice todo lo que pude para detenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo pero ya es muy tarde son cosas de ayer No entiendo por qué en la vida te ofreces las cosas cuando ya paqué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor Luis Vargas Para mi niño Oh Brasil Yo tengo una niña adolescente que no sabe nada de la vida Es que todo el que la mira la desea Y ella le devuelve una sonrisa Ella no se imagina que la amo Que sueño con ella cada noche Deleita a mis amigos con su mini Y no soporta ni un solo reproche Es mi niña adolescente tan bonita Con su cuerpo me conquista cada día La voy a enseñar a mi manera Para que nadie le cuente de la vida Pobrecita Pobrecita Luis No te confundas mamma Es el cerebro que te canta Luis Vargas El cocote Es el cocote que te esta cantando mamma Cerebro Cerebro Son sus ojos dos luceros que me alumbran Y sus labios dos corales como miel Y su cuerpo con su sinigual belleza Todo el mundo la quiere detener Es un año que ha bajado desde el cielo Y que Dios me lo ha mandado para mi Ella cura las heridas de mi alma Si estoy triste me hace sentir feliz Es mi niña adolescente tan bonita Con su cuerpo me conquista cada día La voy a enseñar a mi manera Para que nadie le cuente de la vida Para que nadie le cuente de la vida La voy a enseñar a caer A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a amar A mi manera En las cosas del amor A mi manera Nadie la va a superar A mi manera La voy a enseñar a querer A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a acariciar A mi manera Esa niña es tan bonita A mi manera A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera A mi manera A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera A mi manera Pobrecita Soy mi niña bonita Ay amor Adiós Adiós Mira, mira, mira quién está ahí Espedito Simeo, bárbaro ese tipo Inconfundible ¿Cogió quién yo? Pobrecito Mayra, se me pegó esto Suena guitarrita mía Eduardo Brito Ahí está sonando la guitarra del amarillo Es sabido la noticia Que hay una mujer muy bella Es sabido la noticia Que hay una mujer muy bella Y a este barrio he venido enamorado de ella Y a este barrio he venido enamorado de ella Yo no le he visto la cara Yo no sé si ella es morena Yo no le he visto la cara Yo no sé si ella es morena Tampoco sé si ella es blanca O sé si en vio canela Tampoco sé si ella es blanca O sé si en vio canela Este es un debate largo En este barrio que estamos Este es un debate largo En este barrio que estamos Porque ya hay como diez hombres Que aquí la están esperando Porque ya hay como diez hombres Que aquí la están esperando Pero que va Conmigo no puede nada Me la llevo Camila al arte Soy yo Mariquín Ven con el cuarenta y cuatro A resolver Yo no pierdo por cobarde Tampoco por hermosura Yo no pierdo por cobarde Tampoco por hermosura Yo con dinero y plavos No se me salva ninguna Yo con dinero y palabras No se me salva ninguna Toda la mujer bonita Le gusta el hombre famoso Toda la mujer bonita Le gusta el hombre famoso Y para usted conseguirla Tiene que ser mentirosa Y para usted conseguirla Tiene que ser mentirosa Yo no le diré mentira Porque no hay necesidad Yo no le diré mentira Porque no hay necesidad Porque yo con mi dinero Yo me la voy a llevar Porque yo con mi dinero Yo me la voy a llevar Ay caramba Yo se la voy a quitar Ay caramba A quien se oponga Ay caramba Yo me la voy a llevar Ay caramba Porque ella es mía Ay caramba Yo la vi primero Ay caramba A esa negra la quiero Ay caramba Ay que mujer tan buena Ay caramba Ay que lindas piernas Ay caramba Ay que lindo cuerpo Ay caramba A continuación de la novela Estoy cansado de esperar A mi morena A mi morena Estoy cansado de esperar A mi morena En el lugar Que yo quede de verla Dime dios mío Que es lo que le ha pasado Si es que otro Si es que otro hombre se ha quedado con ella Si es que otro hombre se ha quedado con ella Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Me dijo vete que enseguida yo voy Para entregarte todo mi corazón Estoy sentado aquí desde temprano Y si no viene me muero de dolor Y si no viene me muero de dolor Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Amigo mío ven siéntate a mi lado Ven a tomar aquí hasta que vuelva No sé vivir sin la mujer que amo Estoy sufriendo y es por culpa de ella Estoy sufriendo y es por culpa de ella Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Y sabe como ella me dice a mi Pobre sí Pobre sí Los que estuviste Esperanza regresa Estoy cansado de esperar a mi morena Estoy cansado de esperar a mi morena En el lugar que yo quedé de verla Dime Dios mío que es lo que le ha pasado Si es que otro hombre se ha quedado con ella Si es que otro hombre se ha quedado con ella Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Son varias horas que llevo aquí esperando Ya la paciencia se me está acabando Mira el sudor que yo estoy derramando Porque no llega la mujer que amo Porque no llega la mujer que amo Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Llegó el cocote otra vez Luis Vargas Cerebro, cerebro Que va y ven, que va y ven Hay como no para olvidarla si todavía no he podido Dile quiero con el alma ¿Y por qué no hace lo mismo? Ver que quiero no me quiera Porque dice que soy parandero Además de eso muy mujeriego Ella quiere un hombre soltero Ese hombre no lo podré encontrar Los hombres se acabaron ya No debí de haber nacido para tener que sufrir No debí de haber nacido para tener que sufrir Soy buen padre Soy buen padre, soy buen hijo Porque me pasas con mi Ya no soporto hasta el dolor Está acabando mi corazón La dile a ella por favor La dile que me de su amor Que me quieras y me va a querer Que me dejes y me va a dejar Que me quieras, que me quieras a mi Que me quieras para ser feliz Que me quieras y me va a querer Que me dejes y me va a dejar Que me quieras y me va a querer Que me dejes y me va a dejar Que me quieras, que me quieras a mi Que me quieran para ser feliz Que bailen, que bailen Es que yo soy un cocote Cerebro, cerebro Yo soy como Isidro Muñoz Que siempre anda enamorado Luis Chiliranzo Lilian Luis, el gigante Esto es un cerebro Que cocote, ay que cocote tengo Ay como no para que entienda Que ni no existía trombón Le he escrito y no había manera Que acepte mi explicación La mujer que quiero no me quiere Porque dice que soy parrandera Que además de su amo y mujer ya Ella quiere un hombre soltero Si hombre no lo podré encontrar Si hombre se acabaron ya Si hombre no lo podré encontrar Si hombre se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Estos hombres se acabaron 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 Se acabaron ya Volvió de nuevo el rey supremo, Luis Pállas Otra vez Pobrecis Sola y triste y despeinada, yo la vi esta madrugada en la puerta de un hotel Mal vestida y maltratada, parecía muy cansada, le compraron su placer Esa es la mujer que un día, le entregué yo el alma mía y por eso me paré Un tiempo fue mi locura, y por su gran hermosura como a nadie yo lo amé Y hoy está tan destruida, es una mujer perdida, no es sombra de lo que fue Por ella daba la vida, y me traicionó aquel día, con mi amigo se me fue Y con coraje, y mordiéndome los labios, a mi hijo que dormía, yo le prometí vencer Y con coraje, y mordiéndome los labios, a mi hijo que dormía, yo le prometí vencer 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 No sigas destruyéndote No sigas destruyéndote Oye mujer, piensa bien lo que te digo, que en la vida hay más caminos y lo puedes acoger Oye mujer, no es por mi que te lo digo, recuerda tienes un hijo, por favor hazlo por él Por favor mujer, hazlo por él Por favor mujer, hazlo por él Por favor mujer, hazlo por él Y tanto que yo la quería, pobrecita Por mala, ahora sufre la desvergüenza Seguirá sufriendo hasta la muerte Porque no olvidarás Que fui bueno contigo Condenada Con engaños y mentiras En la puerta de la cantina el amigo le dejó Todo lo que yo sufría Con el niño que dormía el destino se vengó Y ahora yo soy feliz Con una mujer muy buena, hace un tiempo me casé Pero estoy muy enojado con el tiempo Porque me hace ver desecho ese lindo amor de ayer Ese lindo amor Ese lindo amor De ayer Ese lindo amor De ayer Ese lindo amor De ayer No sigas destruyéndote No sigas destruyéndote Oye mujer Piensa bien lo que te digo Que en la vida hay más caminos Y lo puedes escoger Oye mujer No es por mí que te lo digo Recuerda tienes un hijo Por favor hazlo por él Por favor mujer 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 Hazlo por él Que se detenga el aire Para que el mundo escuche mi canto Lo que siempre quise decir Por favor a mi madre Este es el sentir de Luis Vargas Para todas las madres del mundo Madre como de ti no soy de nadie Madre tu amor es incomparable Tú eres reina del jardín Cosecha todas las flores Que bonito es ser así Madre eres reina de la vida Madre a ti nada se te olvida Como tú das Quién se atreve A dar todo lo que tienes Para quedarse sin nada Quién se atreve Pero dime quién mamá Sentimiento quizás Para mi abuelita que está en el cielo Madre yo te doy lo que me pidas Madre en todo yo te compras Como a mí tan linda mía Y hasta mi vida te doy lo que te doy No hay deseo que tú quieras Que yo no pueda lograr Madre tu amor es incomparable Madre tú eres la joya divina Quien por sus frutos se inclina Hasta después de la muerte La madre piensa en sus hijos Madrecita de mi vida Yo te doy lo que me pidas Tú me traiste a este mundo gratis Y con dolor Todo lo que yo recoja es para ti Y ni así podré pagar Gracias madre mía Muchas gracias Por haber sido esta madre Tan buena y otra Gracias mamá Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Madre mía Que melodía Luis Vargas Mi guitarra es clásica Esa no la imita a todo el mundo ¿No? Fafino Pensajeros de los dioses Costa a costa Costa a costa Entre los mares Pagaré Buscaré todas las flores Que motiven tus amores Serenata por las noches Te daré Las canciones más bonitas Cantaré Selección de melodía Llevaré Para que me desamores Sin reservas Sin temores Entonces Entre mis brazos Te amaré Porque eres Lo más bello De mi amor Quiero ser El dueño De tu corazón Romaré al cielo Sus colores Y el perfume De las flores Solo tuyo Para siempre Yo ser Quiero ser tu vida Quiero ser tu toalla Quiero ser tu todo Mi vida Quiero ser tu vida Eso le gusta A Leonor y a Emily Que sabe de amor Mensajeros de los dioses Yo seré Costa a costa Entre los mares Pagaré Buscaré todas las flores Que motiven Tus amores Serenata Por las noches Te daré Las canciones más bonitas Cantaré Selección de melodía Llevaré Para que me desamores Sin reservas Sin temores Entonces Entre mis brazos Te amaré Porque eres Lo más bello De mi amor Quiero ser El dueño De tu corazón Probaré al cielo Sus colores Y el perfume De las flores Solo tuyo Para siempre Yo seré Y aunque toque bachata Mi guitarra es clásica Sí señor Esa no la imita Todo Y ahora vengo enamorado Aunque yo soy negro Digo Casi negro Pero el gusto No tiene color Mi amor Esta es una lanchera Bachatera Amor Quisiera plomar Hermosura de tus labios Amor Quisiera plomar Hermosura de tus labios Desaludar tu cuerpo Y acariciarte Con mis propias manos Desaludar tu cuerpo Voy a acariciarte Con mis propias manos Pero que mujer tan linda La que yo siempre he soñado Pero que mujer tan linda La que yo siempre he soñado Es como una noche clara Sigo al canciado Cuando está estrellado Es como una noche clara Sigo al canciado Cuando está estrellado Lo mejor de este mundo Es que Dios puede go� hacer Lo mejor de este mundo Es que Dios puede go� hacer A mi no me cabe duda Que ya siento a la mujer A mi no me cabe duda Que ya siento a la mujer Porque con ella en mi brazo me llena de ternura, amor y placer Porque con ella en mi brazo me llena de ternura, amor y placer Dame un beso, un beso mujer Dame un beso, te quiero aprender Dame un beso, un beso de miel Dame un beso, no seas tan cruel Porque desde los quince hasta los cien, todas son buenas Porque las mujeres son como el vino, que mientras más viejas, más buenas Y no preguntarle a Nelson Núñez, que ese sí sabe Luis Miguel González, otro luchador Lo mejor en este mundo es que yo he podido hacer Lo mejor en este mundo es que yo he podido hacer A mí no me cabe duda que yo he sido la mujer A mí no me cabe duda que yo he sido la mujer Porque con ella en mi brazo me llena de ternura, amor y placer Porque con ella en mi brazo me llena de ternura, amor y placer Dame un beso, un beso mujer Dame un beso, un beso de miel Dame un beso, te quiero aprender Dame un beso, no seas tan cruel Dame un beso, un beso de miel Dame un beso, un beso mujer Y aquí terminas, la ranchera guachatera Voy a dar canto de la bachata Muchas gracias Mami, volvió tu pesadilla Luis Vargas, a romper corazones Amigo mío, ese tiempo te juré Que yo no volví a amar, que no volvería a querer Amigo mío, pues fallé mi juramento Yo no te puedo ocultar, esto que por dentro siento Siento algo extraño que me está arrancando el alma Algo que llegó a destiempo, algo que yo no esperaba No me llevé de los consejos que me daba Y hoy amigo, con tristeza yo te digo estas palabras Yo que decía que jamás me enamoraba Vuelve la espada del amor y se me clama Yo que decía que no volvería a querer Y casi loco estoy por esa mujer Yo que decía que jamás volví a amar Y el dolor y la pena me va a matar Amigo mío, te comprendo, yo lo sé Amigo mío, te comprendo, yo lo sé Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Amiga mío, te comprendo, yo lo sé Amiga mío, te comprendo, yo lo sé Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Ahora comprendí que el amor nunca se acaba El amor es la pesadilla eterna Si Suave, mami, suave Salvo otra vez Me voy a seguir Siento algo extraño que me está arrancando el alma Algo que llegó a destiempo, algo que yo no esperaba No me llevé de los consejos que me daba Y hoy amigo con tristeza yo te digo estas palabras Yo que decía que jamás me enamoraba Jueve la espada del amor y se me clava Yo que decía que jamás volví a querer Y casi loco estoy por esa mujer Yo que decía que jamás volví a amar Y el dolor y la pena me va a matar Amiga mío, te comprendo, yo lo sé Amiga mío, te comprendo, yo lo sé Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Amiga mío, te comprendo, yo lo sé Amiga mío, te comprendo, yo lo sé Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Si ella te gusta, ve y busca a tu mujer Volvieron los Vargas A romper corazones Y prepárense que aquí se va a temblar Voy a dar cátedra de bachata Ya, 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 ya Yo sé que el hombre no muere Dios quiere tanto querer Yo sé que el hombre no muere Dios quiere tanto querer Porque si yo no me muerto Por amar a una mujer Que yo la quiero Y hasta mi vida se está acabando 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 Porque estoy sufriendo por él Yo no sé por qué razón Ella no me quiere a mí Si todos los que me piden Siempre le digo que sí Y hasta mi vida Yo se la doy Y hasta mi vida Yo se la doy Yo se la doy Y hasta mi vida Yo se la doy Y hasta mi vida Mejor no quiero la vida, si no me vas a querer Mejor no quiero la vida, si no me vas a querer No me siento bien con nadie, si no es contigo mujer No quiero a nadie, si no eres tú, no quiero a nadie Si no eres tú, si no eres tú, no quiero a nadie Si no eres tú, no quiero a nadie Y ahora prepárense, que va a llorar conmigo el americano Te muestro el dolor Lloró el barro de chelo conmigo también Lloró, ella es la única que llora conmigo Sé que no he tenido suerte, en las cosas del amor Sé que no he tenido suerte, en las cosas del amor Si toditas las mujeres, me provoquen un dolor Y es un ejen, lo que ahora tiene, por culpa tú Me estoy muriendo, mujer sin alma Sin corazón, mujer sin alma Sin corazón, mujer sin alma Sin corazón, mujer sin alma Sin corazón La mujer Y en el alma débil como el niño Pero a veces muy dura A veces muy dura porque la vida la enseñó a ser así Por eso no te culpo Solamente te pido un poco de amor Solamente te pido un poco de cariño Un poco de tu vida Para calmar esta sed que me ahoga Esta sed que me arrastra, mujer sin alma Porque yo no quiero a otra No me siento bien con nadie No eres dueña de mi vida No eres sin mal Haz conmigo lo que quieras No eres sin mal Porque yo te quiero a ti No eres sin mal Tú eres la reina de mi alma No eres sin mal No eres sin mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso me está provocando mucha pena Ahora que mi corazón se encuentra enfermo Tengo que ser obediente y muy sumiso Ahora que mi corazón se encuentra enfermo Tengo que ser obediente y muy sumiso Yo le sigo la corriente en sus caprichos Porque si pelo con él salgo perdiendo Si se enamora yo me enamoro Me pongo alegre si él se contenta Pero si llora yo también lloro Y esa es la vaina que me atormenta Pero si llora yo también lloro Y esa es la vaina que me atormenta Es que mi corazón se siente caprichoso Es que mi corazón se siente caprichoso Es que mi corazón se siente caprichoso Y ese es el problema Del viejo José Luis Y ese mismo problema lo tiene Memo Que dice que se casan con Aide Creo que mi corazón ya está cansado Ya no sé que el chumaflor entre las flores Creo que mi corazón ya está cansado Ya no sé que el chumaflor entre las flores El que era conquistador de mil amores Y ahora con un cariño en mi cuenta ha encredado El que era conquistador de mil amores Y ahora con un cariño en mi cuenta ha encredado Siempre he sido luchador y valeroso Espero que ese trainar me está diciendo Siempre he sido luchador y valeroso Pero que ese trainar me está diciendo Yo no sé de qué me estoy envejeciendo Que mi corazón se ha puesto caprichoso Cuando una dama lo ha despreciado Se pone triste y se mortifica Ay, pa' castigarme se paraliza Y eso es lo que me tiene frenado Ay, pa' castigarme se paraliza Y eso es lo que me tiene frenado Es que mi corazón se siente caprichoso 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 Y ese es el problema Te trae tu remedio Venenoso Si me matan, no me muero de algo Yo quiero que llueva Yo quiero que llueva Que haya mucha dolor Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quede el amargo De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años Mi vida marcada Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Yo llevo en mi sangre Yo llevo en mi sangre Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Si me matan, no me muero de algo Yo quiero que haya mucho calor Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero